Ahí la tiene Núñez, Núñez y el centro para Figueroa, Nereo rebota y está... ¡Gooooool Luna! ¡Gooooool! ¡Besarmiento! Sebastián Luna estaba en el momento justo en el lugar indicado, una jugada rarísima, una displicente salida de Nereo Fernández. Figueroa, dos contra cuatro de Unión, vino para Figueroa, la lleva con el pecho y está mano a mano, Figueroa, pero pone un apunte... ¡Por arriba la mandó Nereo! ¡Por arriba la mandó Nereo Fernández cuando estaba casi vencido el arquero de Unión! La esperanza es lo último que se pierde, se salva el tate, lo tuvo Sarmiento. Se redime del gol Nereo Fernández porque esta era una llegada del gol de Sarmiento. Le faltó que sí. El fútbol americano, ahí está, Malcorra... ¡Atapó Rigamonti, señores! ¡Qué pelota, qué tiro libre! Dijo García Luzardo y mirá, cómo está Malcorra con los tiros libres, se toma la cabeza. Le da con violencia dos pasos... Un punto jurinense, vino el centro de Malcorra, arriba Sánchez, reclaman mano, la línea, topa el arquero Rigamonti, después de la mano que reclaman del público jurinense, de los jugadores de Jurín, señores, dice que no, Genique. Esto sigue 1 a 0. A ver... Malcorra con el tiro de esquina, el cabezazo solo de Sánchez. Dan el cuerpo de Tobía Figueroa. A ver, compartimos la jugada de la polémica, el cabezazo. Y allí se da en el brazo o en el cuerpo de Tobía Figueroa. Penal. Es penal. Pone la mano, clarito, el 40. Era penal para Unión. Se terminaron las dudas con una nueva reiteración.